¡Venga, venga! ¡Ay, ¿qué tienes? ¡Cógelos, cógelos! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡Corre! ¡Dónde están, dónde están! ¡Ay, ay, míralos! ¡Corre! ¡Ya los tengo, ya los tengo! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! 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 Los patalones, el cinturón, el gorro... ¡Aquí falta algo! ¡Aquí falta! ¡Los cazoncillos! ¡Faltan mis cazoncillos! ¡Qué horror! ¿Quién lo ha permitido? ¿Quién lo ha consentido? Son mis cazoncillos, ¿quién los escondió? Desde hace mil años, los dejó colgados Al latón del baño, ¡y siempre igual! ¿Algún cuendecillo o un ratón muitillo? Tal vez un chiquillo, ¿quién me los quitó? Dentro del piano, encima del tejado Yo me quedo helado, ¡por favor! No separe usted que pronto los encontrará Busque debajo del sofá Tras algún baúl en un rincón o en un camón O en la chimenea del salón No separe usted que pronto los encontrará En la cocina seguro lo están Busque dos al mar Entre dos regalos Busque bien, verá, como andaré ¡Cerrar! ¿Quién lo ha permitido? ¿Quién lo ha consentido? Son mis cazoncillos, ¿quién los escondió? Desde hace mil años Los dejó colgados Al latón del baño Y siempre igual No separe usted que pronto los encontrará Busque debajo del sofá Tras algún baúl en un rincón o en un camón O en la chimenea del salón No separe usted que pronto los encontrará Que en la cocina seguro lo están Busque los al mar Entre dos regalos Busque bien, verá, como aparente, tal ¡Seguro que nos coge! ¡Ay, que los ha visto! ¡Ay, que los ha visto! ¡Ay, madre! Tengo buena vista Y si eso es una pista Pronto lo sabremos Ya veréis Que es eso que asoma Un patito, si focas Son mis caballos ¡Qué ilusión! ¿Quién lo ha permitido? ¿Quién lo ha consentido? Son sus cazoncillos ¿Quién los escondió? ¿Quién los escondió? ¡Eh! Desde así mil años Los deja colgarnos Al lado del mar ¡Siempre igual! ¡Eh! Perdón, perdón De verdad Que no vuelva a correr, por favor No, no, no De verdad que no sentimos La mano, eh Lo siento ¡Eh! Perdón, perdón De verdad que no se siente La mano, eh No, no 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 Gracias por ver el video